Muy bonito, muy australiano y es el mejor tiempo que hace en Australia, muchísimo surf, las playas geniales y la verdad que para mí perfecto. Soy David, tengo 28 años, soy de Córdoba. ¿Dónde estamos? Pues estamos aquí en Burley Head, en Gold Coast, en Australia y nada, hace menos de un año decidí venir, ahora mismo estoy viviendo en Gold Coast, llevo un poquito más de dos meses y la verdad que me está yendo todo perfecto. ¿Con qué visa estás aquí en Australia? Pues ahora mismo estoy con la visa, la Student Visa y la tengo para nueve meses pero seguramente me quedaré más tiempo. ¿Por qué decidiste venirte a estudiar a Australia? Nunca llegué a aprender bien inglés, tengo un problema auditivo y en el colegio nunca me enseñaron bien inglés, entonces una espina que tengo siempre que viajo no me puedo desenvolver bien. Y una espina que tenía clavada y aquí pues practicando mucho, mucho inglés, convivo con un australiano, las clases en inglés y aprendo rápido. ¿Cómo era tu nivel de inglés antes y cómo es ahora? Mi nivel de inglés fue muy, bueno, era muy malo porque aprendí nada más que siempre viajando, con Cowsurfing, hablaba con gente mientras viajaba, pero nunca llegué a tener una buena gramática, una buena base, solo tenía cara y hablaba y la gente me entendía. Y aquí pues ya empezando ya con la gramática, aprender mejor y me voy soltando. ¿Por qué elegiste la ciudad de Cowsurfing para vivir y si te está gustando? Cowsurfing a mí personalmente me encanta, hay una parte muy turística pero abarca mucho Cowsurfing, tiene barrios muy, muy bonitos, muy australianos y es el mejor tiempo. Quédate en Australia, muchísimo sur, las playas geniales y la verdad que para mí perfecto. ¿Cómo fue tu llegada a Australia? Pues cuando llegué la primera semana buscando alojamiento y ya en cuestión de la segunda semana ya encontré trabajo y empecé como jardinero. Me contraté una empresa, muy poquitas horas pero me dieron toda la maquinaria para jardinería y cobraba 25 dólares la hora. Y ya empecé a usar esa maquinaria de jardinería, a usarla por mi cuenta y ahí como autónomo al final ahí cobraba bastante más, entre 30 y 40 dólares la hora. Después encontré otro trabajo de Mystery Shopper que voy a tiendas a inspeccionar a los trabajadores y ver cómo funciona, si está la tienda limpia y ahí también me pagan como 40 dólares por tienda. Ahora estoy empezando entrenador de fútbol a niños, chicos, en colegios y próximamente pues arquitecto. ¿Y dónde estás viviendo ahora? Pues ahora mismo no tengo casa fija, me voy cambiando cada semana, cada dos semanas porque utilizo House Sitting, es una plataforma online donde familias, por ejemplo aquí hay muchas familias canadienses que ahora para Navidad por ejemplo se van a su país a ver a la familia y pasar la Navidad juntos y necesitan a alguien que se quede en su casa para cuidar la mascota, regalar plantas. ¿Por dónde te gustaría viajar aquí en Australia? Tengo ya planeado algunos viajes en autocaravana y me iré al norte, a Cairns, iré a Melbourne y obviamente al interior de la isla, al desierto, al interior del país e intentaré pues recorrer lo máximo posible, lo más, casi toda Australia. Entonces, ¿te está gustando Australia? Sí, claro, es la gente muy, muy, muy agradable, mucho más que en Inglaterra o Estados Unidos, la gente más abierta, más te sonríe por la calle, te ayuda, aquí la gente, mucha gente va descalza por la calle, la verdad que es muy, muy, muy buen rollo, muy buen espíritu y buena vida, relajo. ¿Qué es lo que más difícil te ha resultado de venir a Australia? Yo, por ejemplo, ya di un primer salto a México y al principio me dio miedo, tal, pero ahora, por ejemplo, para venir a Australia no me costó nada, se ve mucha gente que llega aquí, al principio se agobia, echa de menos la familia, pero la verdad que es lo mejor que puede hacer, venir aquí y vivir esta experiencia, la vida es larga y un par de años aquí está genial para tu vida. Lo que más me costó al integrarme, la rama esa de vía telefónica para hablar con australianos, me fue muy difícil para mí, por mi problema auditivo, pero al final intentaba escribirle, vía mensaje y buscaba otras soluciones, como siempre. ¿Y en qué te hemos ayudado desde Un Salto Australia? La tranquilidad y que pude venir aquí, que ellos siempre me apoyaron, todas mis dudas que tenía para venir con el tema, porque soy muy malo para el tema de leyes, de visa, del gobierno de Australia, de internet y tal. Y ellos me ayudaron, me lo resolvieron todo y la verdad que muy, muy, muy contento con ellos. Y aquí pues uno de mis mayores, mi grande grupo de amigos, son de gente que ha venido con Salto Australia y nada, y con ellos genial, hemos hecho muy buena piña y muy buena.